Hola yo soy Deus Expedio y bienvenidos a mi canal El día de hoy lo que voy a hacer es recomendar a varios youtubers chicos Voy a dar también mi opinión y pues obviamente mi opinión contiene tanto críticas como cosas muy buenas de cada canal entonces espero que no se lo tomen a mal simplemente es lo que yo pienso lo que yo opino de estos canales y pues también obviamente mencionar porque es que los estoy recomendando y si están saliendo en este vídeo es porque creo que de verdad tienen cosas muy buenas en su canal y por lo tanto los estoy recomendando también les recuerdo que este vídeo no es un top por lo tanto les recuerdo que el que aparece de primero no es el mejor ni el peor tampoco el que aparece de último es el mejor ni el peor el primer youtuber o más bien la primer youtuber obviamente es una chica y su canal se llama YassiNV es una chica muy linda que por cierto suave 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 ya sé que probablemente sea menor de edad y que no le estoy soltando el perro ni nada simplemente relájense estoy diciendo las cosas como son esta chica tiene vídeos muy diversos y contenido muy variado eso es muy bueno en un canal y se nota que le gusta hacer lo que hace le gusta hacer vídeos pero como punto en contra siento que le falta ser más constante a la hora de subir sus vídeos y también le hace falta un poco de mejor contenido visual o sea me refiero a su cámara graba de una manera muy mal la cámara no le ayuda mucho pero eso lo compensa con su contenido su contenido es muy entretenido y siento que se pasa ella se nota muy tímida frente a la cámara y se nota mucho en su voz esto a pesar de lo que muchos puedan pensar no es un punto malo al contrario es un punto bueno porque porque se nota que es ella misma así es ella esa es su personalidad al contrario de otros youtubers que intentan ser un personaje en youtube o intentan ser lo que no son y pues se nota bastante cuando están actuando una personalidad frente a la cámara esto no sucede con ella y al ser ella pues de esta manera hace que la gente que esté viendo sus vídeos se sientan más cercanos a lo que ella está diciendo porque se siente que es así que no está interpretando un personaje y que no está intentando ser quien no es pero a pesar de cosas muy mínimas que pueda tener en contra este canal es bastante entretenido y muy recomendable el siguiente canal que voy a recomendar es la zona smash él es un youtuber de aquí de punta arenas que tiene mucho talento se nota que sabe hacer lo que hace le pone mucho esfuerzo en hacer su canal llamativo tanto en la edición como visualmente su contenido está muy bien editado y muy bien hecho se nota que en muchas ocasiones prepara guiones se nota que hay esfuerzo detrás de sus vídeos en su canal hay video blogs y hay también gameplays y por uno que otro contenido variado pero se nota que su punto fuerte son los video blogs y los videojuegos se nota que en los video blogs tiene mucho ingenio para crear lograr sacarte una sonrisa o hacer chistes ingeniosos y se nota también que en los gameplays sabe narrar muy bien no te aburres cuando estás escuchando como punto en contra voy a mencionar también su falta de constancia en ocasiones sube un video por semana que está bien pero hay ocasiones en las que no sube una semana dos semanas y deja el canal un poco abandonado también siento que en algunos vídeos que no sean video blogs o que no sean gameplays siento que se inspira demasiado en otros canales populares y se llega a notar que pues precisamente en qué canal se basó para hacer su vídeo y siento que él no necesita hacer esto para poder llamar la atención a un público que ya lo tiene pero todo esto no opaca su creatividad y el buen contenido que tiene en su canal ahora toca el turno de recomendar un canal que se llama más charla que make up esta es otra chica muy hermosa que aló que no le estoy soltando el perro a pesar de que su canal se llama más charla que make up es todo lo contrario casi siempre su canal está lleno de lo que son tips de belleza maquillaje y cosas muy de mujeres ella se desenvuelve muy bien frente a la cámara y tiene mucho carisma y es uno de esos canales a los que prácticamente a cualquier chica le gustaría punto malo si eres hombre muy pocas veces encontrarás material realmente llamativo para ti y si estás suscrito a su canal te sentirás un poco fuera de lugar en su canal pero su personalidad es tan llamativa que probablemente aunque seas hombre vas a terminar viendo dos o tres de sus vídeos de maquillaje simplemente por el hecho de ver cómo se desenvuelve ella frente a la cámara ahora seguimos con dos canales hablemos xd y guitarra tutoriales canales que pertenecen a mi amiga catherine que por cierto ya ha hecho algunas colaboraciones en el canal ella comenzó con el canal hablemos 8d y por cierto ese fue el canal con el que yo la encontré en youtube pero en ese canal ella sube vídeos muy diversos son muy entretenidos sube vídeo blogs sube vídeos de opinión y mucho material muy variado que puede ser entretenido el problema es que este canal lo tiene muy abandonado de hecho en su canal hablemos 8 de el último vídeo que subió fue hace dos meses cosa contrario de lo que pasa con su canal guitarra tutoriales un canal muy bueno para aprender a hacer a tocar canciones en guitarra ella hace tutoriales como su propio nombre lo dice en este canal ella es más constante sus vídeos son muy buenos explica muy bien se le entiende fácilmente lo que ella quiere expresar y en ambos canales ella es muy social ella siempre está respondiendo a los comentarios de sus suscriptores y siempre está atenta a todo lo que pasa en sus vídeos ella desborda buena vibra y se nota bastante en sus vídeos y en su presencia frente a la cámara siento que también sus suscriptores lo notan mucho y ese es uno de sus puntos principales para obtener más suscriptores el próximo canal que voy a recomendar es sarex tv este es uno de esos que por más que intenté buscarle algo malo no lo encontré sin embargo voy a mencionar algo que probablemente no sea tan malo pero que muchas personas lo pueden notar lo único malo que le encontré al canal de sarex es que bueno en realidad no es algo malo es simplemente algo personal que yo siento que no es acorde a sus vídeos es que en todos y cada uno de sus vídeos menciona a su novia de hecho hay vídeos que los menciona cuatro cinco seis veces y puede llegar a ser molestos yo entiendo que está enamorado que es el amor de su vida como él mismo lo ha dicho que se va a casar pero mencionarla más de una vez en todos sus vídeos es algo que puede llegar a aburrir a sus suscriptores y siento que si su novia no tiene un canal en youtube no hay necesidad de exponerla tanto en sus vídeos ya que pues obviamente ella no pertenece al mundo de youtube cosa contraria de lo que pasa con su hija que siento que él debería de mencionarla más en su canal ya que le hizo un propio canal y debería de darle promoción al canal de su hija y repito no es que quiera ser mala persona el canal de sarex me encanta siento que es uno de los canales más llamativos de costa rica pero siento que él tiene que separar un poco su vida personal con su vida en youtube yo sé que quiere ser muy abierto pero en ocasiones hay cosas que es mejor reservarse las y también proteger a tu novia que no pertenece a este mundo de youtube de personas que pueden ser haters que pueden también llegarle a hacer daño en internet de gente así pero pues siento que es innecesariamente incómodo ponerla a ella en youtube ahora en su canal que hay hay gameplays hay video blogs hay canales de opinión hay transmisiones en vivo que a mí me gustan bastante y todo su contenido está muy bien editado excelentemente editado él tiene una buena presencia frente a la cámara sabe narrarlos los gameplays de hecho yo he visto muchos de sus gameplays de juegos como minecraft que es un juego que no me gusta pero me llama mucho la atención la forma en la que él narra siento que no te no te vas a aburrir viendo sus gameplays y además en muchas ocasiones siento que puedes llegar a pensar que estás viendo un canal de televisión por lo bien editado por lo bien producido que está su material sinceramente el canal de sarex es uno de esos canales que siento que si hiciera un top 10 de los mejores youtubers de costa rica sí o sí tendría que estar en una de esas posiciones y bueno amigos eso fue todo por el video de el día de hoy probablemente haga una segunda parte de recomendando a más youtubers si ustedes son youtubers ticos y quieren que pues yo pase por su canal y diga o los recomiende diga cosas buenas tanto cosas malas que encuentre en su canal pues simplemente déjenlo en los comentarios y yo lo haría obviamente en este canal bueno en este en este vídeo en el próximo vídeo aparecerán únicamente los youtubers que yo sienta que tienen más cosas buenas que cosas malas si ustedes me piden que yo lo recomiende y veo que tienen más cosas malas y no aparecen en el próximo vídeo ya saben porque es espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos hasta la próxima chao y